La Comunicación de la Comunicación 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 ¡Gracias! 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 ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Anda! 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 ¡No! ¡No está! ¡Oh! ¡Arriba! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡No mire! ¡Suba! 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 ¡Arriba! ¡No vas! ¡Suba! ¡ panelists! ¡No fue, Manuel! ¡Bien! ¡F poube! ¡F poube! ¡F poube! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Y este por donde entra? ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Abracé! ¡Abracé la derecha! ¡Ven! 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 ¡Ven, muchachos! ¡Ven, ya, rápido! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Flexiglie! ¡Flexiglie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!